En mi defensa diré que eres inevitable, que eso no fue verte sonreír y aceptar lo inaceptable. En mi defensa diré cuando el orgullo me pida cuantas que prefiero mil veces perecer que dejar de morder tu lengua, pero no se trataba de volver a verte, se trataba de verte volver, que es diferente. Si tú me pides una noche, yo apago el sol, que al corazón le importa un pleno la razón, que aunque me duelan los cristales, besar tu boca es un destino inevitable, porque se trata de que te quiero y cuando quieras quiero. ¡Gracias!